Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados Géminis ¿Qué te quiere decir esta persona, la que está en tu mente? ¿Quién puede llegar a tu vida? ¿Una familia? ¿Algo quedó pendiente? ¿O es una persona que no puede separarse de ti? Con la idea de no perderte Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo Géminis Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes Tantísimo cariño amigos Activa la campanita, suscribíos, poned un like Y recordad que todos los que estéis unidos al canal como miembros Nivel Magia este mes de julio Vamos a hacer un ritual de amor afrodisíaco Seguiremos compartiendo amuletos y todo lo que podamos Y los que queráis estar conmigo en un chat privado para hacer el cuaderno de los sueños mágico Debéis escribirme en el whatsapp, tiene un coste por mes Y esto no solamente se puede manifestar en unos pocos días Vais a aprender mucho Y cómo hablar con los ángeles, arcángeles Haréis meditaciones, habrá vídeos especiales Lo que escribáis estará sellado con ellos Empecemos Géminis Yo invoco a mis guías espirituales a Dios Mis ángeles y arcángeles Para vosotros Géminis Para que me den luz, verdad y justicia La unión que estáis buscando O algún sueño material Géminis Tienes un siete de pentáculos para empezar ¿Qué es lo que siente Esta persona por vosotros Y qué necesita deciros Géminis Los sueños amigos Un seis de copas La alta sacerdotisa Estáis poniendo mucho empeño Géminis Trabajando muy duro Con ese siete de pentáculos Para conseguirlo Géminis ¿Qué es lo que siente Esta persona por vosotros La estrella amigos ¿Qué siente Tú has despertado mi vida Singular lectura amigos Que tenemos Porque nos hemos dejado Encantar Por unos limones Representación de la abundancia Del sol Y al lado Un seis de copas Sol en escorpio Vidas pasadas Seis de copas Eso significa Géminis Que alguien Si te echa muchísimo de menos Y que le encantaría estar en tu vida Puede que lo esté O alguien que quiera comprometerse tanto Como si tú fueras Una auténtica reina de copas La virgen al lado Hay una gran noticia Géminis Un milagro Una estrella Y un matrimonio ¿Cuántos trabajáis juntos? Géminis Por más duro que sea el camino Tú has encontrado una solución Para estar con él Con ella Unas visiones que llegan Desde una reina De copas La vidente del tarot ¿Cuántos veis sincronicidades? Vuestro 11-11-2-2 Tendremos una carta muy mágica En nuestra extensión El 17-17 Recordad Géminis Alguien quiere Bailar contigo Muchas noches se sube contigo No solo a tu cama Sino a los sueños La alta sacerdotisa La luna Cáncer Número 2 Géminis Decreta un milagro para ti Con la estrella Acuario Levanta tus brazos Deja que tu intuición Y tu magia Te lleven a este momento Con el Papa Tauro Arcano Mayor Número 5 Tú deseas un matrimonio Con una persona excepcional Que te hace sentir Y buscar Respuestas Y estás trabajando Para ello Con el 7 de Pentáculos Porque en realidad Por mucho que tú tuvieras Dinero Quieres que esta persona Esté en tu vida Te hace falta Géminis Y él o ella También te buscan Vais a encenderle Una vela a la Virgen Géminis Despertar espiritual Dejad que ella También os guíe Hasta vuestros ancestros Que están aquí Géminis Unos mensajes Enormes Vamos a colocar Cáncer La reina de copas El matrimonio El Papa Tauro Tenemos la estrella Con acuario Momento ideal Siempre para hacer rituales Este mes además Con lluvias De estrellas A partir del día 12 de julio Mirad cuántas estrellas Géminis ¿Qué más nos van a querer decir Para ti? Géminis ¿Qué es lo que sienten? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Guías Tenemos aquí Varias cartas Amigos Estas sí las vamos a dejar Esto es el seis de copas Se vuelve a repetir Con la misma intención Y el carro Mirad qué hace tu persona ¿Podría ser un rescate? Géminis ¿Qué es lo que siente? Esta persona Un paje de bastos Géminis ¿Qué siente esta persona Por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? La reina de copas Vuelve a estar aquí Con la carta de la fuerza Eres una inspiración Mi musa Con la fuerza Y con la reina de copas Es seis de copas Eres una musa Eres una musa De ti también recoge muchas ideas Géminis ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros El tres de pentáculos Ganas de trabajar juntos ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué siente esta persona? Géminis ¿Y qué deberéis de hacer? Empecemos mientras que salen La fuerza La mente es una constructora Todo lo que vemos Ha sido iniciado por ella Leo número ocho Magnífica Mi fuerza en el universo ¿Veis la lemniscata? Es como un mago Yo puedo sentarme sobre un león Y que éste piense Que soy parte de él Nuestros instintos Géminis En el tres de pentáculos Está Capricornio Trabajo Con esta persona Y sois incansables El siete de pentáculos Y el tres de pentáculos Ya nos hablaría de beneficios Quiero que sigáis haciendo lo mismo ¿Hay esfuerzo? El carro La respuesta sería que sí Tú avanzas en esta relación Géminis ¿Puede estar esta persona cerca de vosotros? Que pueda verte En unas aceras locales Empresas En tu propia ciudad O en redes sociales Aunque aquí más directamente Sois muy cercanos Esta persona te quiere Está en tu trabajo Verte Que vayas a recogerla O a recogerle La reina de copas Un instinto natural Un instinto natural tengo Buscad algunas que sean para vidas pasadas Yo tengo muchos regalos para ti Y quiero enseñarte el mundo Amigos Es una persona con mucha inspiración Y tú eres Y tú eres su musa Un paje Frente a una reina Y de hecho ya hay dos Con la fuerza Géminis ¿Qué más nos quiere decir? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael Tenemos aquí un rey de pentáculos Géminis La estrella Vuelve a salir la misma carta Géminis ¿Qué es lo que siente? Amigos Evidentemente lo que siente San Rafael Vuelve a estar aquí Escuchad vuestra lectura general ¿Creíais que San Rafael Iba a escaparse? ¿Qué siente amigos? Si vosotros estáis muy cerca De vuestra persona Yo siento Un viaje Una escapada Que puede ser A un sitio cercano O a un país diferente Los enamorados Me he enamorado De una reina Que es mi musa ¿Tú lo eres? ¿Se inspira en ti Géminis? Un rey de pentáculos Tengo todo lo que podría necesitar Y a tu lado Géminis Los beneficios El dinero El trabajo Serán más abundantes ¿O es que solamente vais a trabajar solos? Tenemos a Tauro aquí Muchas moneditas para vosotros No es que sea solamente suerte O un destino divino Milagros Tenemos a la alta sacerdotisa La estrella repitiéndose Sino el duro esfuerzo de trabajo Tiene estas recompensas Es una persona muy bien Mirada Distinguida Puede tener estos diferentes roles Como padre Si es madre También líder En algunos casos Tu persona es bastante conocida Géminis Puede ser famosa O dentro de la comunidad De su trabajo Una estrella Un dos de copas Esto es lo que tú quieres Géminis ¿Quieres casarte conmigo? La estrella aparecía al lado De la carta Del matrimonio El despertar espiritual Y una reina de copas Quiero casarme contigo Géminis Vas a casarte Si tú Lo imaginas Y trabajas por ello Para seguir conociendo a esta persona Para dejar y permitir Que entre en tu vida Con la estrella Ya tienes este magnífico milagro Es acuario De nuevo Repitiendo una escena Bajo lluvias de estrellas Y San Rafael Pone esta nota Que incluso Con mi conocimiento Amigos Cuando salen los enamorados Aquí hay un amor Para el resto de vuestra vida San Rafael dice que sí Hay un regalo Que te quiero dar Que te quiero dar Y sigues siendo una musa Seas hombre o mujer Me inspiras Y esta persona a ti también Hay un estrecho cerco Mucha pasión Amor Ganas de ser hasta de bendecidos Algunos desearíais casaros En una iglesia Géminis Venus y cáncer Eternamente te quiero Amigos En el dos de copas Hay un contrato matrimonial Dos serpientes Rodeando el infinito Si lo miráis bien Es una lemniscata La misma Que tiene La carta De la fuerza Eres sangre De mi sangre En estas copas Hay agua Amor Y también Corre por vuestras venas Ese ADN Álmico Géminis Vamos a dejar aquí La carta de la fuerza A San Rafael La vidente La alta sacerdotisa Puede ser que una alta sacerdotisa Os ayude O ya lo está haciendo Géminis Escuchad lecturas Siempre encaminadas A lo que los ángeles quieren Entonces será mucho más fácil Conseguirlo Ellos os ayudarán Géminis Quiero que me digáis En comentarios En que os sentís Identificados Quien es Esta persona Para vosotros Y que deseáis Activad la campanita Suscribíos Poned un like Y nos veremos En las siguientes lecturas Y que así sea Para vosotros Con esta persona Amigos Vais a estar muy bien El rey de pentáculos Es un benefactor Puede que él o ella Hayan acumulado Los triunfos de su vida Que sea ya una persona De mediana edad Tenemos aquí Diferentes personajes Puede tener Veintitantos Treinta y tantos Cuarenta o más Pero yo siento Que tu persona También lo tiene muy claro Respecto al trabajo Y las responsabilidades Que todos tenemos No te faltará de nada Sigue lo que te dice La Virgen Enciende tus velas Y acuérdate Del día de la lluvia De estrellas Que para eso Tienes bastantes En esta lectura Géminis Que así sea Este matrimonio Esta bendición Este milagro Y esta unión Desde el 6 de copas Antes de nacer Ya sabíamos Que estábamos juntos Y que nos íbamos A volver A encontrar Gracias Besos Y feliz semana De julio